Hola que tal, quizás ya me conozcas, pero si no es así, me voy a presentar, mi nombre es Mateo, mas conocido como Mateo Elpro 456, actualmente me encuentro viviendo en Francia, con mis únicos amigos que lograron sobrevivir, que son Alex Laxexe, Jesús 3103 Yeti, Eliana, Locky Lee, Gabriel Crack, 124, Sebas Creppy Pastero 456, Erich Terex, y Damon Exe, estamos también con unos nuevos amigos llamados Flippy, Russell, Lamy, Mime, Ginger, Hank, y Becca, nunca me imaginé ver una masacre en mi vida, lo peor que el responsable fue uno de mis mejores amigos que tenía, permíteme contarte todo lo ocurrido. Bueno, esto fue ocurrido el 12 de junio del año 2020, yo tranquilamente estaba jugando con mi balón nuevo que me compré hace dos días, luego de estar dominando mi balón, llega Gabriel y me dice, hola Mateo, como estas, yo le dije hola Gabi, todo bien amigo, luego me responde que si podía jugar conmigo, le respondo claro, para divertirnos más, entonces comenzamos a jugar. Nos divertimos un montón jugando al fútbol, yo le he anotado 10 goles a Gabriel, y él me ha anotado 7 goles, yo le pregunto a Gabriel si quiere tomar un vaso de agua, y me dijo que ok, así que los dos tomamos un buen vaso de agua, luego de bajar a la sala, vi a todos mis amigos, los cuales son Alex, Jesús 3103, Cylon 09, Edith Terex, Damon X, Luis, Sebas, Anthony, el compa loquendo, Scatter, Octavio, Eliana, Clara, Goyiti, Sogloquendero, el Eduardo y muchos más, nosotros les saludamos a todos, y ellos nos devolvieron el saludo, pero al único que no lo vi fue a David Creepypastero 231, y yo les pregunté oigan chicos y donde está David, Sebas me dijo no lo hemos visto en toda la mañana Mateo, no se en donde podrá estar, hasta que se escuchan unos pasos. Nos volteamos, y vimos a David, pero él estaba sucio, y cubierto de pintura, todos quedamos sorprendidos, yo le dije David pero que rayos te ha pasado, porque estás cubierto de tanta pintura y estás tan sucio, y él me dijo lo que pasó fue que Shul Giti y Eric Hanko me estaban haciendo bromas pesadas, me tiraban polvo, me bañaron de pintura, y además me insultaban muy feo, yo al escuchar eso me quedé en shock por lo que dijo, y entonces me dijo no me sigan, que quiero estar solo, y se fue enojado y soltando lágrimas hacia el sótano, yo me quedé preocupado, y vi que bajan Shul Girit, yo muy enojado le di un fuerte golpe a los dos, Shul G me dice Mateo pero que te pasa, porque nos golpeas, y yo les respondí, como se les ocurrió hacerle bullying a David, si él no les hizo nada, porque lo estaban haciendo eso, Eric me dijo es un tarado y me cae mal, en eso Alex les dijo enojado ya basta, David es nuestro amigo y debemos tenerle respeto, pero como ustedes no lo respetan, no tendré otra opción que castigarlos a los dos sin comer, y se van a sus habitaciones y no salgan, Shul G le dijo no, porque nos castigas, y yo le dije que eso les pasa por molestarle a David, saben ustedes que esta mansión no queremos violencia, esos están en las reglas de la mansión, así que se me van a sus habitaciones, ellos enojados se fueron a sus habitaciones, y nosotros comenzamos a comer. Luego de comer, vimos un rato la televisión para pasarla bien, y después de eso nos fuimos a dormir. Malditos hijos del mal, esto no se quedará así, me las van a pagar todos, ya verán, algún día los mataré a todos. ¿Qué es eso que se acaba de caer, voy a revisar qué es? Vaya vaya, si es un machete, y un hacha, con esto podré hacer mi venganza, los voy a matar a cada uno de todos los crepitubers, y a Shulk y a Erick los voy a matar primero, para que aprendan lo que me hicieron. Estaba dormido, pero estaba preocupado por David, espero que se encuentre bien, pero dejé de pensar en eso, solo espero que Shulk y Erick se hayan disculpado con David, y que vuelvan a hacer amigos. Muy bien, entraré al cuarto de Shulk, sé muy bien donde esconde una llave de repuesto, ahora abramos la puerta sin hacer ruido. Excelente, no hice ruido, ahora lo voy a inyectar para que no se despierte, mientras le llevo a otra parte. Perfecto, ahora llevémoslo al sótano. Muy bien, ahora toca con Erick, menos mal la puerta no está con seguro, ahora hagámoslo lo mismo a Erick que le hice a Shulk. Excelente, ahora amarremos a los dos con una soga, así no se podrán escapar, y ahora voy a prender las luces. ¿Pero en dónde estamos? ¿Estamos amarrados Erick? ¿Por qué estamos en el sótano? Que alguien nos ayude. Ja ja ja, yo fui que los traje, ahora lo van a pagar malditos por lo que me han hecho, los voy a matar a los dos. No por favor David, discúlpanos por lo que te hemos hecho, no volverá a pasar. Muy tarde para sus disculpas, ahora los mataré. Ayúdenos, nos quieren matar. Me despierto del susto, salí de mi habitación, y fui a ver dónde provenían los gritos, y vi que la puerta del sótano estaba entreabierta, la abrí, y vi que todo estaba muy oscuro, busqué el botón para prender la luz, y al encontrarlo, la prendo, y no podía creer que era. Eran Erick y Shul y Jitín muertos, estaban amarrados y le arrancaron las tripas y todos sus órganos, yo no aguanté más la escena que vomité del asco, y luego se escuchan unos pasos. Me volteo y vi que estaban mis amigos, y al ver el cuerpo de Shulkier y también vomitaron, Daemon asustado me dijo Mateo, pero que acabas de hacer, yo le dije que no hice nada, se los juro, yo entré al sótano y ahí estaban, Sebas nos dijo, no creo que haya sido Mateo, él no sería capaz de matar a alguien, si lo fuera, estuviera manchado de sangre y tendría una arma, todos estuvieron de acuerdo con Sebas, Erick Terex nos dijo y ahora que podría pasar, hay un asesino oculto en alguna parte, debemos tener cuidado si lo encontramos, luego de la nada veo que alguien tiene un hacha en sus manos, a punto de clavarle a Luis, y yo le grito Luis cuidado, detrás de ti, pero ya fue demasiado tarde, Luis se voltea y le daban la hacha en el cuello, haciendo que muera al instante, en eso todos nos asustamos bastante, y algunos comenzaron a gritar del miedo, Jesús dijo pero que rayos está pasando aquí, porque todos están muriendo de una manera tan violenta, y vimos una silueta de una persona, y cuando se acercó, no podía creer quien era. Era David, su cara estaba manchada de sangre y tenía un machete, y una hacha con la que mató a Luis, y además tenía las cabezas de Octavio y Clara, Gabriel asustado le dijo David pero has hecho, acaso eras tú quien mató a Luis, Erick y a Shulk, él solo comienza a reírse, él nos dijo ustedes lo van a pagar por todo lo que me hicieron, esta es mi venganza, ya me tenían harto, prepárense para morir, yo le dije pero nosotros no te hicimos nada, él me respondió tú cállate, y atente a las consecuencias, él comienza a acercarse lentamente, y en eso veo un ladrillo, lo agarro y le lanzo en la cabeza a David, haciendo que caiga al instante, y aprovechamos en ese momento para escapar, y pusimos seguro a la puerta del sótano, luego salidos de la mansión, y cuando todos estaban ya fuera, yo les dije tenemos que hacer dos grupos, yo voy a elegir quien va conmigo, y tú Sebas te llevas a los demás a otro lado del bosque, él me dijo está bien Mateo, como tú digas. Una vez que ya elegimos los grupos, yo escogí a Gabriel, Damon, Alex, Jesús y Eliana, y Sebas se llevó a los otros, como son Scatter, Anthony, Zilon, Teori Black, Brogity, Flavia, Pedro, Chogloquendero, Gregori, El Eduardo y Loki Lee, una vez ya todos nos separamos por diferentes caminos, mi grupo se fue por la derecha, y el otro a la izquierda, y solo espero que David no nos mate ni a ellos, ni a nosotros. Maldita sea, se me han escapado, pero esto no termina, los voy a encontrar y los mataré de una vez, voy a comenzar a buscar por toda la mansión. No los encuentro por ningún lado, de seguro han salido de aquí como locos, voy a salir de esta mansión. Hay dos caminos, me voy a ir donde la izquierda, de seguro están ahí esos malditos. A ver si están por aquí, veo que se mueven unos arbustos, jajaja, ahí vi algunos, me parece que es Chogloquendero con Flavia, Pedro, El Eduardo y Gregori, ahora si que comience esta masacre. Hola, soy Sebastri Pipastero456, yo estoy escondido en unos árboles con todo mi grupo, espero que no nos encuentre David, cuando escucho unos gritos. Miré, y estaba David matando y descuartizando a Chogloquendero, Flavia, Pedro y El Eduardo, Loki Lee comenzó a llorar por lo que estaba pasando, yo le dije no te preocupes Loki, sé que es triste esto, pero tenemos que ver una madera de escapar de David, cuando David sale detrás de Silon, y con el machete le corta la cabeza, haciendo que salga disparada, todos quedamos aterrorizados, él nos dijo con una voz macabra, ahora si malditos, van a morir de una vez por todas, y después le lanza el hacha a Scatteria Brogity, dejándolos muertos, Anthony me dijo Sebas escapa con Loki, yo y Theory Black vamos a detener a este monstruo, yo le dije no por favor, no te quiero perder a ti ni a Theory, pero él me dijo tú serás siempre mi mejor amigo, te quiero mucho, pero escapa antes de que este monstruo te mate a ti y a Loki, yo agarré de la mano a Loki y salimos corriendo de aquí, y escuché los gritos a lo lejos. Loki no paraba de llorar por la muerte de sus amigos, yo le estaba consolando para que todo salga bien, y le dije tenemos que encontrar a Mateo, no podemos estar los dos solos, vamos a buscarlo, y por lo que más quieras no te alejes de mí por ningún momento. Estuvimos escondidos en unos árboles, pero no veíamos a David por ningún lado, pero eso no lo quiero saber, hasta que escucho pasos, yo la verdad estaba muy asustado, pensando que David estaba cerca de nosotros, Alex nos dijo parece que David está cerca, no se les ocurra hacer ruido, porque si no sabrá donde estamos, luego escucha una voz diciendo, chicos, están por aquí, esa voz no era de David, al salir de los árboles veo que eran Loki Lili y Sebas Creepypastero 456, ellos al verme se acercaron y me abrazaron, Loki Lili me dijo Mateo, que bueno que estás bien del todo, yo le dije si, pero no estoy solo, mi grupo también está muy bien, pero sabes que pasó con su grupo, ella triste me dijo lo siento Mateo, pero David los encontró y los mató de una manera violenta, yo al escuchar eso caí al piso y comencé a llorar, no podía creer que mis amigos seguían muriendo, Alex me dijo Mateo se fuerte, a mi también me duele lo que está pasando, pero necesito que te calmes y buscar una manera de escapar de aquí, me intenté tranquilizar, y comenzamos a correr lo más lejos para que David no nos encuentre, llegamos a lo más oscuro del bosque, y vi que de la nada sale un portal que nos arrastró, entramos y me desmayo.